Bienvenida a Gracie Rendona, esta hora es la hora del regreso, Gracie, bienvenida. Ay, gracias por aquí, por aquí estrenando, estrenando un sueño. Sí, señor, el fin de semana arrasaron las redes sociales por el nuevo sencillo, pero contanos un poquito cómo nace esta idea de cambiar la parte actoral para empezar a cantar. Ay, Juli, pues mira, para las personas que no me conocen y me conocen, digamos, más en la parte actoral, que llevo nueve años desarrollando esa parte, yo realmente canto de toda la vida y fue mi primer sueño, realmente yo soñaba con ser cantante, pero pensé que eso los iba a quedar en un sueño, digamos que se me desvió, la vida como que se me desvió en la parte artística, en lo actoral, cosa que también me encanta porque me gusta el arte. Si me ponen a cantar, a bailar o a actuar, voy a ser feliz. Pero llegó esto de Chica Vampiro que estabas comentando, y yo parada en los escenarios allá en Europa, yo decía, no, yo necesito cantar, o sea, yo no quiero llegar a los 80 años y decir, nunca lo intenté, ¿me entendés? Como que dije, no, quiero hacerlo, y realmente me motivé mucho porque yo decía, si yo siento lo que siento, cantando canciones de un personaje al que le agradezco pues mucho, que fue Chica Vampiro, ¿qué puedo llegar a sentir yo cantando mis canciones? Dije, no, 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 tengo que hacerlo, la vida es solo una, y no quiero llegar a ser tal, decir, ve, yo nunca intenté, yo nunca, bueno. Entonces estoy como, me fui por boca y por nariz, mejor dicho. Como ven, ella habla poquito, ¿no? Me encanta porque siempre tiene una alegría y un brillo espectacular. Y sale Brindemos, sale una canción que se llama Brindemos, que la estrenaste este fin de semana, y bueno, viene arrasando, evidentemente. Gracie, ¿qué se siente? Ya crear la letra, plasmarla, y trabajar con Mosty, con Faith, con Joan, con estos pues grandes colombianos que figuran dentro de las producciones de artistas como por ejemplo, no sé, Jay Balvin. Sí, pues mira que para mí, primero que todo, pues fue un placer que ellos me abrieran sus puertas, porque yo, digamos, sí tengo X o Y trayectoria en mi carrera, en mi parte actoral, pero en la musical para mí estoy empezando de cero, y recibir, pues tener ese recibimiento de ese equipo de trabajo para mí fue realmente pues de mucho agradecimiento, y siempre les digo como los amo, gracias por recibirme. Pero, pero nada, tenía, realmente yo creo que uno nunca se termina de conocer, y si te soy sincera, la semana pasada y el día del lanzamiento, experimenté sensaciones en el cuerpo que jamás en mi vida he experimentado, yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo pensé que yo había experimentado todas las sensaciones, no, nunca había tenido tanta ansiedad como ese día, porque claro, en la actuación pues depende todo de un personaje, de un canal grande, de un equipo de trabajo grande, esto depende, es como o vos gustas o no gustas, entonces realmente la respuesta ha sido muy linda, la gente muy conectada, recibiendo mensajes muy lindos, y la canción va muy bien, yo no sé, yo me siento feliz, yo realmente no tengo como muchas pretensiones, obviamente pretendo pues sí muchas cosas, pero sí tranquila, no estoy preocupada por nada, estoy pidiendo lo que la vida me quiera regalar, pero estoy contenta, me ha ido bien. Me encanta eso, yo sé que me estoy adelantando tal vez un poquito, pero para los que conocen a Gracie y la siguen por redes sociales, saben que Mike Bahía es pues su novio, la pareja, ¿no es cierto? ¿Se puede llegar a presentar tal vez algún featuring, algún remix de esta canción o de otra canción de Gracie Rendón con Mike Bahía? Pues nos morimos de ganas, Juli, o sea, de verdad nos encanta la idea, y sí va a pasar, pero quizás no ahora, porque, bueno, aquí ya estoy pues apiando la estrategia pues aquí al aire, pero pues más o menos como que no queremos que la imagen sea como yo pegándome a Mike para que quiera hacer mi parte musical natural, solita, y cuando ya esté pronto un poquito al nivel de lo menos, pues cuando ya tenga digamos cierta trayectoria en la parte musical, juntarnos y claro, o sea, por mí yo lo haría ya, pero digamos que por ahora queremos como dejar que vaya creciendo esa parte musical natural, pero claro, eso es, yo creo que hasta vamos a volver un dúo. Bueno, me encanta eso, pero a ver, otra pregunta, y es porque yo sé que muchísimo, muchísimo Twitter o muchísimo Instagramer o muchísima gente que está pegada a las redes sociales está esperando el video y quiere verte, Gracie, en el video. Brindemos, yo lo he buscado y no lo encuentro, solamente está el video Lyric, ¿para cuándo el video? Sí, es que mira, realmente sacamos, este viernes que pasó, sacamos Brindemos, este otro viernes lanzamos Error, que es otro tema, y el siguiente viernes lanzamos otra canción, entonces yo realmente me salté como el plan de un equipo de trabajo, yo no aguanto más, yo necesito lanzarme ya, porque ellos querían en dos meses hacer la parafernalia, pues con bombones y platillos, y yo le dije, yo se va bien tranquila, yo quiero ya compartir a la gente, y para mí, si te soy sincera, creo y me arriesgo a decir que es así, en los artistas, el público es el que manda, entonces yo les dije, vea, yo voy a lanzar tres temas, y ustedes me van diciendo a cualquiera y que le hagamos video, entonces la idea es esa, que escuchen los tres temas, y la gente me empieza a decir, ve, nos gusta este, hacele video a este, entonces vamos a dejar que el público, como que decía, ellos ponen los que mandan, y vamos a los que yo escojo. Entonces, más o menos la gente se va a encargar de acuerdo a los views, y de acuerdo a los likes, y de acuerdo a cómo funcione en redes sociales esto, de cuál va a ser el primer video lanzado. ¿Aló? ¿Greisy? ¿Hola? ¿Aló, aló? Hola, hola. ¿Aló? Pasaste por un túnel y te perdí de repente. ¿Sí? Sí. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Bueno, no, que te estaba preguntando que básicamente, bueno, se estaba diciendo que básicamente los fans son los que van a elegir cuál va a ser el primer video que vas a sacar. Sí. Sí, 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 ellos son los que van a elegir después de que escuchen los tres temas, yo voy a hacer lo que ellos me digan, entonces estoy esperando que los escuchen, que se enamoren de uno y me digan, hacerle video a este, y a eso le vamos a hacer video. ¿Y cómo nació la canción, brindemos? Pues mira que, literal, como empieza la canción, así fue, estábamos en Medellín con Icon, con Faith, con todos los pelados de Medellín, estábamos reunidos ahí y no sabíamos realmente de qué hablar, entonces, ¿no? ¿Qué hablamos? ¿Qué quieres hablar? Y yo, pues, al amor, pero qué. Entonces, estábamos en una casa que tenía una vista hermosa, estaba haciendo una tarde espectacular y estábamos, pues, brindando, teníamos como, nos estábamos tomando, pues, algo y yo, eh, yo, yo, como que paréntesis, yo, qué tarde tan bacana la que está haciendo bien en el cielo. Sí, sí, entonces empezó Faith, qué bonita tarde la que hace aquí, y ahí se fue, y ahí ya, eso fue como el inicio, fue muy natural realmente, y, y sí, es como esas sensaciones que sentís cuando alguien te gusta y no puedes evitarlas y como que decir no sé qué siento con las cucuitas en el estómago cuando sabes qué explicar, así. Ay, bueno, Gracie, me encanta, ojalá te vaya muy bien, que los fanáticos puedan elegir y puedan escucharte en los siguientes fines de semana con las canciones que se vienen. Muchísima suerte y te esperamos en la cabina de la W algún día con guitarra en mano y que nos enseñes un par de pasos de baile, ¿vale? Hágale, hacemos clase y todo. De una, besitos. Gracias por acompañarnos en la hora del regreso. Gracias, mi Julia Bosch. Un abrazo a todos por allá, pues.